www.achiras.net.es, el portal de Girón. El martes 16 de mayo la lluvia en Girón se hizo presente desde el mediodía, pero aproximadamente a las 19 horas una torrencial descarga provocó estragos. De varios sectores solicitaron la asistencia de bomberos, en la calle Bolívar y García Moreno, en Pambadel, y el sitio de mayor afección fue en el ramal hacia Cachiloma. Abundante agua corrió por la vía y se desbordó por las cunetas, las cuales carecen de un adecuado mantenimiento. El agua ingresó en viviendas y la que mayor consecuencia sufrió fue la localizada a unos 100 metros de la vía principal. Los cuartos de la parte baja de la vivienda rápidamente se inundaron. Sus habitantes solo pudieron rescatar pocas cosas. Casi tres horas tomó a los bomberos de evacuar el agua utilizando bombas de succión y recipientes. Las pérdidas son grandes y urge alguna solución al problema registrado en el sitio. Todo este sector es propenso a inundaciones en esta temporada.